Despierta de un grito tu alma dormida Y ayuda al que sufre a tu alrededor Enciende una estrella donde haya penumbras Abriendo tu puerta a quien gritamos Hay que alegrar la mirada de un niño Con reyes del oriente con una canción Cubre de nieve y de rosas la vida Y siempre a la bella donde haya color Con reyes del oriente con una canción Hay que sembrar en la vida Comparte algo tuyo Con quien tenga menos Palabras, consuelo, calor y amistad Ayuda al perdido a hallar su camino Y saca a ese joven de la oscuridad Olvida rencores y viejas heridas Y llena la vida de aromas de paz Hay que sembrar en Navidad 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 Abriendo alumna Gracias.